100% pleno listo Matías, listo el público listo el público 3, 2, 1, show time 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 4, 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 1, show time 5, 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 1, show time 6, 1, show time 6, 1, show time 5, 1, show time ¡Arriba, Chico Lofana! ¡Arriba, Chico Lofana! ¡5.30, Matias! ¡Arriba! ¡10 segundos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.